Y vamos a ver cómo las variaciones en el cambio climático han afectado a la producción y disponibilidad de los alimentos o cómo estas nuevas formas de producción y consumo afectan a la emisión de gases de efecto invernadero. Nuestras dos ponentes de hoy son Hannah Fenton, de Good Food Oxford, y Nerea Morán, investigadora y doctora en arquitectura. Bueno, nos van a decir ambas por qué podemos hacer para aplacar esta realidad que vivimos actualmente y qué experiencias locales se están llevando a cabo en otras ciudades que podríamos aplicar para la ciudad de San Sebastián. Nosotros, desde el Ayuntamiento de San Sebastián, estamos inmersos en un plan de lucha contra el cambio climático y una de las patas de este plan es la estrategia alimentaria, por lo que permaneceremos atentas. Bueno, Chema Hernández va a moderar la mesa de hoy, director de Cristina Enea Fundación A, y presentará propiamente a nuestras dos interventoras de hoy. Gracias. Bueno, eskere, kasko. Bueno, eskere, kasko, berri horrex, pikatú, eskere, etortzea gatik, ane, zerra ritegatik, eta noski, ba, gurekin dauden bi izlariei, etortzea gatik. Egia da elikadura oso oso paper importantea, jolastu bihar du aldaketa climáticoan. Egia esan donostian, egiten haidean ausnarketan, horreta existen dugu. Eta datuak eskuratzen maldima ditugu, bagaosa interesgarria, gauza bitsiak ikusten ditugu. Haidibide egisa jartza gatigan, de las 14.800 toneladas de hortalizas que anualmente se consumen en la ciudad de San Sebastián, solamente 500 toneladas se producen aquí. Un 3%. En lo que respecta a la carne, de las 8.700 toneladas de diferentes tipos de carnes que se consumen en la ciudad, un 1% se producen en el municipio de San Sebastián. Por lo tanto, está claro que existen cadenas de distribución de estos alimentos de mayor o menor longitud, embalajes asociados a estos alimentos, energía y combustible que se va a asociar también al transporte y, por lo tanto, incidiendo sobre este tipo de políticas alimentarias, sobre este tipo de estrategias, se puede conseguir unos impactos grandes, unos impactos importantes en la lucha contra el cambio climático. Beste dato bat, naiko aipagarria dana donostian, ekoizleak, hau da, janaria sortzen dutenak, euneko saspia dia, eta dibidez jatetxeak, eta fondak, eta janaria, edo pintxuak ematen dutenak, dia, ia ia, euneko berrogeita, beratzi, euneko, praktikamente erdila, ez? Orduan, hor bai ikusten da alako iri turistikoa, eta helikadura, nun bait, bandera moduan erabiltzen duena, ekoizleai, ematen zaien, aukera, batxikia da, behintzat, horrere badago, erronka ontan, badago margen numat gauzakiteko. Osforren, eta Donosti, eta Madriden, honetaz konturatu dia, eta nun bait, gai hauetan, lantzen egondu dia. Por esa razón, hemos gero invitar a Nerea Moran y a Hannah Fenton, para que nos expliken las experiencias que ellas han desarrollado, liderado o koordinado en la ciudad de Madrid, en el primer caso, en la ciudad de Oxford. Dos experiencias que tienen que ver precisamente con el diseño de una estrategia general sobre la alimentación, sobre cómo se produce, cómo se transporta y cómo nos alimentamos, que incluye tanto retos climáticos como ambientales y como de salud también. No me quiero extender más, pero sí me gustaría incidir un poco en el currículum o en los trabajos que han desarrollado ambas personas que hoy hemos invitado. Nerea, que es la persona que está a mi derecha del todo, aunque será la segunda interviniente, empiezo por ella, es, efectivamente, doctora en arquitectura, pero lo más interesante es que desarrolla su trabajo en una cooperativa de intervención socioambiental que se llama Germinando. Y, en particular, en muchas investigaciones que ha hecho durante su directorado y luego, posteriormente, durante su carrera, ha trabajado siempre en aspectos sobre agricultura urbana y periurbana, es decir, cómo hacer que las ciudades mejoren en la producción de alimentos, cadenas cortas, cadenas locales. Además, si no me equivoco, es una de las redactoras principales del plan de estrategia alimentaria en la ciudad de Madrid, que no sé si está aprobado o en fase de aprobación, no, luego no, quizás tengas ocasión, perdón por el asalto, de hablarlos. Y también, pues bueno, ha participado en algunas publicaciones, una de ellas, Raíces en el Asfalto, que ya presentamos hace unos años en el Centro de Recursos Medioambientales, en Cristina Enea, o una más reciente, que se llama Arregar las instituciones, que precisamente habla de eso, de cómo desde la institución pública se puede abordar este tipo de estrategias alimentarias. Ana Fenton, a mi derecha, es la gerente de Good Food Oxford, que para empezar es un buen nombre, ¿no?, comer bien en Oxford. Es una red, es una red transversal que coordina algo muy interesante, productores, transformadores, comercializadores y consumidores, de forma que todas las personas, instituciones y colectivos que están agrupados en la ciudad de Oxford, una ciudad también emblemática por todo lo que conlleva el ámbito universitario, etcétera, todas las personas que tienen algún tipo de relación con la alimentación y que, por lo tanto, una visión poliédrica, una visión que les permite abordar todos, todos y cada uno de los elementos de este gran reto. Ellos creo que tienen un lema que es, o se hace una pregunta, su idea fuerza es cómo alimentar a todo el mundo en la ciudad de Oxford y para siempre. Con lo cual, sus esfuerzos van encaminando a esos, que no pueda haber bolsas de pobreza, que luego nos contarán unos datos sobre ello en Oxford, que todo el mundo pueda alimentarse y que, además, el producto sea lo más sostenible posible. Es de que ello se ha conduco, porque ni custodote o vain formatua que es que hacen du vera y itza y matía, baña in baño len y baño len as que no harra. Vamos a pasaros unas hojitas, abusando de vuestra confianza, para que nos propongáis ponentes o temas que os parezca desear. Sí. Vale. En fin, lo que decía era que os vamos a pasar unas hojitas para que podáis proponernos temas o ponentes incluso que les parezcan que sean relevantes en esta estrategia que nos hemos marcado en la lucha contra el cambio climático. Y, además, os pasaremos un papelito para, si queréis recibir información sobre estas o cualquier otra de las actividades que se realicen desde el Departamento de Mediamiente del Ayuntamiento, desde Fundación Cristina Elea, desde el Museo Santelmo, pues, bueno, podáis tener acceso directo sin tener que estar rebuscando. En cualquier caso, papelitos para que hagáis vuestros deberes y nos propongáis a nosotros más trabajo también. No le hingo de gugurko saioa, ba, izlari bakoitzari emango digu ogeita mar bat minutu, ordu erditxo bat, kontatzeko kontatu nahi duena, eta bukatzerakoan, saiatuko ega sustatzen estabaida bat. Beraien artean eta zuekin batera. Orduan ideia da, gutxu gara ebra, ordu erdi bat, mozao albada entzutia, eta orduan ere ya activo ki parte artea. Eso es un poco como queremos articularlo, pero, bueno, en función de cómo vayan desarrollándose los acontecimientos iremos hablando. Besteri gabe, izza emango digu ogein, Hanna Fenton ni. This is a mix of English and Basque, so it's horrible. Le voy a dar la palabra a Hanna Fenton para que pueda contarnos cómo es la estrategia en Good Food, Oxford. Thank you so much and thank you all so much for welcoming me here today, gracias. And well done for making it here, it was quite an exciting morning. And I thought I wasn't actually going to arrive at one point, I got stuck in Bilbao for a few hours, and instead of going to see the Guggenheim Museum, I was standing in the bus station for a few hours, so here we are anyway. Thank you. I'm really pleased to be here because I think there are some ways that San Sebastian's people and organisations are really leading the way in developing a more sustainable future and I'm hoping to learn a lot, and I hope that we can share what we're doing in Oxford. We've already discovered that we share a history and culture of apples and cider, so I think there's a lot of cross-cultural work that we can do. Thank you to Piers and I for this beautiful shot of Oxford in the snow. We've had a lot of snow recently, it's been very cold. I'm thinking it might be like this in Oxford today. And I love this picture because actually you can see my house in the foreground. It's the squat yellow house on the far left there, and I wrote this presentation from the top window of that yellow house on the left. So if you're ever coming to Oxford, you can come and visit me there. I've been asked to go fast so that you have time to talk. So thank you very much to our translators, and a huge thank you to the Christina Ineo Foundation and to the municipality for inviting me here today. So, where do we start? Well, firstly, a quick comparison between San Sebastian and Oxford, and we're not quite as different as we first appear. You benefit from a sunnier climate and an enviable coastline, and largely warmer weathers, although you wouldn't know today. You have a dynamic food culture and an international outlook. Whilst we have a somewhat colder climate, an impressive cultural history, but often quite a conservative approach which is slow to accept change. A lot of talking and thinking happens in Oxford, not a lot of action. Now, some of the most admirable local food initiatives and the connections that are made by local Oxford colleges are in place simply because no one thought to cancel the contract with the local farmer when the global food system kicked in. Our populations are similar in size. I find that interesting in terms of how to affect change in a city region, how to pull together local actors from across the food system, businesses, institutions, local authorities, community groups. I find Oxford manageable in terms of size. I wouldn't want to be running Good Food London. Unfortunately for Oxford, San Sebastian has a far better gastronomic culture and gastronomy-based tourism. Most people who live in or visit Oxford see food as something that has to be done between research, working, visiting the colleges, visiting the museums. Now, Oxford is seen as a very wealthy city, but despite all this apparent affluence, underneath the surface, Oxford has a great deal of inequality. In some areas of Oxford, child poverty is at 36%. There's a nine-year expected lifespan gap between the most and least affluent parts of Oxford. Approximately one-third of children in Oxford leave primary school overweight or obese, and being overweight or obese affects half of adults. National estimates put food poverty at 10% to 20%, but our research found that approximately half of the people that we spoke to in more deprived areas of Oxford experience some form of food poverty. So that's from worrying about running out of food to actually running out of food. And the challenges of the food system are massive. This is from Tom Curtis from Three Keele, an Oxford-based research consultancy. The challenges of the global food system are often framed around feeding the world's growing population. The issue is about much more than scale, however, with population rising, but also shifting in character from predominantly rural to increasingly urban. In the latter half of the 20th century, the world's urban population trebled in size, and for the first time in human history, more than 50% of people were classed as urban dwellers. By 2050, two-thirds of the planet's population is expected to be living in urban areas. Urbanisation has brought tremendous socio-economic shifts. It's also one of the most important factors now shaping food systems, which are becoming more globalised and consolidated. Increasingly centralised networks involving fewer individual actors are supplying a growing proportion of the world's food. With urbanisation and increasing affluence, diet is also changing. So that's a high demand for meat, dairy produce, and processed food. The achievements of modern food supply chains are notable. In many countries, the availability and the choice of food is greater than ever before, and significant progress has been made on reducing hunger across the world. But, one in nine people still suffer from chronic undernourishment, half a billion people are obese, and one-third of all the food produced is lost or wasted. Food culture and skills are declining as people lose contact with food production, and many rural areas are struggling with depopulation and underinvestment. Furthermore, the environment upon which our food system depends is being degraded, not least by the way we produce food now, undermining our ability to feed ourselves in the future. That's from Three Kiel, an Oxford-based research consultancy. I just think it's a great summary of the situation we're in now. The food system as a whole is responsible for about 20% of our global greenhouse gas emissions, with just under half of that from agriculture, and the rest is from other supply chain processes. So, that's packaging, transport, storage, retail, waste disposal. A particular concern is the impact of livestock, which represents about 14.5% of all our greenhouse gas emissions. That's in total. There are some shocking figures from the Sustainable Food Trust, which has done some excellent work on a concept called true cost accounting. In the UK, we spend approximately £120 billion, which is approximately €130 billion on food per year, divided here into food, drinks, and catering. And that causes an additional £120 billion worth of damage, hidden food system externalities. Half of this damage is related to our health. That half there. Health costs from food production, such as the overuse of pesticides and antibiotics. Health costs from food consumption, such as malnutrition, obesity, cardiovascular disease, diabetes, cancer, tooth decay. All related to current unhealthy dietary trends, which are embedded in our food system. Our current food system is also overusing our natural resources, degrading soil, causing air pollution, excessively drawing on water supplies, and it's leading to biodiversity loss through agricultural intensification and monocropping. Those additional costs, which are here, where are they? Yeah, they're the red ones. Relate to maintaining the food system through farm support payments and regulation. And at the top, the yellow is a balancing calculation to account for the externalities associated with food imports. So, in summary, the research has found that we in the UK are actually paying for our food twice. For every £1 spent on food, there is an additional hidden £1 cost. So, let's focus on Oxford. Where does Oxford's food come from? Well, in the UK, more than 50% of our food in Oxford comes from the UK. One-third comes from the rest of the EU, and 15% comes from further afield. So, we are heavily reliant on the global food system I just mentioned. You were talking about 1% of meat from direct sources, 3.5, was it 3% of veg? We're pretty much exactly the same as you. Only 1% of the food consumed in Oxford is locally sourced, mainly from farmers' markets, box schemes, allotments, direct sales to restaurants. If only vegetables are considered, then the proportion jumps to 3.5% sourced locally. Oxford City consumes approximately 130,000 tonnes of food per year, spends approximately £450 million, which is about €500 million. This uses 53,000 hectares of land, 398 million tonnes of water, 6.6 million gigajoules of energy, and 380,000 tonnes of carbon dioxide and its equivalents. And, you know, I promise you, we're not a particularly greedy city. And what does Oxford produce? Thanks to Holly Hayes for this picture. If you drive or cycle around Oxfordshire's countryside in August, you'll see what part Oxfordshire plays in this global food system. Fields and fields of wheat for the global commodities market. Oxfordshire is largely a rural county, with 95% of it farmed. And there are only 1,604 farm holdings in Oxfordshire. 85% of these are larger than 100 hectares. What we're seeing is a consolidation trend. Farm sizes have gone up, whilst the number of farms has fallen. And largely what we're farming is arable crops. 60% of land is used to produce cereals, largely to feed animals. Mixed farming is at 14% and declining all the time. So, what of all this wheat? Well, wheat is a very convenient crop to grow, which requires little attention, and therefore can be grown on large land holdings, with large machinery, and only one or two farmers. It's very beautiful at the height of summer, but it's the opposite of enterprising, and it's exacerbating the global food crisis. So, what would it take to feed Oxford in a more sustainable way? About 530 square kilometres of land is the answer, with the current diet that people in Oxford have, which would be the amount of land in a 15 kilometre radius around Oxford. But, of course, the amount of land required is very different to the location of land that's actually suitable. So, let's look at a more suitable model. If there was a radical shift in how we use land in Oxfordshire, we could move to a relocalised food system, as proposed by growing communities' food zones. We could be growing 2.5% of our food ourselves, in our back gardens and allotments. Oxford has a patchwork of allotments, and around half of people have a back garden. And if we used all of our allotment and back garden space, we could even grow half of our vegetables within the city limits, and completely transform Oxford. Salads and leafy greens could be grown within the city limits, as well as fruit and nuts in urban orchards, which I'll come back to later. As we get to Oxford city limits, horticulture could provide fruit and vegetables in the fields nearest to the city. And larger-scale vegetable production, wheat and grains and livestock, could be produced within 100 miles on land that's more suitable to that use. Then we moved to sourcing from the rest of the UK, and then from Europe for our soft fruit, and vegetables only during the Hungry Gap, in late March, April and early May, when we struggled to produce for our own needs. And if you go to the farmer's market during the Hungry Gap, it's striking. If you're a purist like me, you're literally eating cabbages. Finally, treats and extras like spices, coffee, tea, chocolate and bananas come from the rest of the world. This is not a diet of deprivation. Some non-native fruit and vegetables and treats are included, and it's not one of isolation. In fact, by leaning on our local food systems, rather than a global one, we reduce the pressure on other regions' food systems, which supports their work on relocalisation, what we call food sovereignty. We don't need to be getting our lettuces from Spain. We define this approach as a city-region food system. There's a lot of words on there. I'm going to take you through them. The city-region, the basic premise is that increasing and improving the connections between urban and rural areas, particularly those nearby rural areas, is a powerful vehicle for tackling many of the biggest food systems challenges, including the ones I mentioned earlier. Proponents of city-region food systems advocate a framework in which a higher proportion of food is sourced over short geographical distances, supply chains have fewer intermediaries, relationships between consumers and producers are stronger, and food systems are thought of in an explicitly territorial context, impacting on local public decision-making making in both urban and rural areas. In order to counter the marginalisation of rural interests, there is a need to give a democratic voice to both rural and urban populations, and that's really important. The city-region has a potential to leverage impacts that are more tailored to specific local challenges than national or international policy can hope to achieve, but still at a scale that can influence large numbers of people, organisations, and businesses. There are many benefits which are broken down here into socio-economic, ecological, and governance. Shorter food supply chains mean more of the value of a product goes to the producer, which can also mean potential price reductions for consumers. You cut out the middleman. A more equal spread of food supply from the different geographic production zones spreads the risk from environmental shocks and other supply chain issues. As opposed to large farm holdings with just one system and one farmer, these systems support crop diversity and therefore a diversity of jobs, rural economic vitality, and innovation. Perhaps most significantly, the local multiplier effect shows that spending money locally keeps it circulating in the local economy for longer, somewhere between two and three times more, which demonstrates significant benefits for local economic growth. Where unemployment is an issue, this can be vital. Interestingly, the environmental benefits are not what you might think. Reducing food miles does not necessarily reduce greenhouse gas emissions, as local transport is normally less fuel-efficient per kilometre than large-scale global logistics. Unless we're talking about air freight. However, short food supply chains reduce food waste, as produce ultimately gets to the consumer sooner, and the city-region system can absorb waste when it's fresher through charity redistribution, food surplus enterprises, which I'll come on to. As well as the diversity of jobs, small-scale mixed farming leads to agro-ecological diversity and more ecologically sound agricultural practices. Being more closely connected to our food means policy makers and individuals make decisions which value the services provided by rural areas, such as flood protection and maintaining insect populations. health benefits are the most clearly demonstrable in relation to city regions and provide a really clear spur to action. When people have greater interaction with producers and production, it's clear that whether through meeting at farmers' markets or having children in schools growing fruit and vegetables, this results in an improved understanding of food and nutrition. A joined-up food policy means local authorities work to reduce food deserts, areas of the city where fresh food is not available, and food swamps, areas where only fast food and junk food are available. Promoting a food culture underpins almost all of the activity outlined, and this creates greater social cohesion, greater solidarity with food producers. Working in a more integrated way can strengthen the links across the city and its regions, including across departments within local authorities, leading to better governance and partnership working in general, and I've certainly experienced that in Oxford. Greater participation means that the food system is better able to serve people's needs as well. Interesting. So, how does this work in practice? The Sustainable Food Cities Network is a national movement of cities across the UK working to develop their cities into city-region food systems, working across sectors with collective impact. There are now 50 cities in the UK that are part of this network, convened by Soil Association and Sustain. The methodology has identified some levers for change to enable some of the benefits that I mentioned earlier. All cities that are part of the network are required to convene a cross-sector partnership, bringing together local authorities, businesses, charities and community groups working across the food system. Collectively, they develop a joint vision, shared goals, and then they develop and deliver a measurable action plan to reshape their city and its region to improve its relationship to food. The National Sustainable Food Cities Network has identified six key issues that it expects all cities to be working towards, and cities can provide evidence in order to qualify for their national awards scheme, which we're working towards at the moment. Many of these issues are interlinked, but they are useful in clarifying what works needed to create significant change in all directions, environmental, social, and economic. Broadly, these areas are about public awareness, food poverty and healthy eating, community skills and resources, a vibrant food economy, using the lever of public procurement, that's very important, and tackling food waste and other aspects of food's ecological footprint. So, how are we doing in Oxford? In short, the question that keeps me up at night is how do we make sure that everyone in Oxford is able to eat healthily every day, forever? And I love that, because it just covers healthy, fair, and sustainable. Good Food Oxford is a network of 130 organisations working together to make the food for Oxford healthier, fairer, and more sustainable. Network members come from across the food system, businesses, charities, and community groups, and our local authorities. And we work together to transform food for the better. I'm not expecting you to read this. This is Oxford's Good Food Charter. There's a copy at the back of the room. We launched this in summer 2014, and it sets out our vision of a healthy, fair, sustainable food system for Oxford. It has nine points, which we believe will ensure our food is good for people, good for planet, and good for community. All our 130 network members have signed the charter and made a pledge for what their organisation is doing to move us closer to this vision. Our members include Oxford City Council, Oxfordshire County Council, farmers, processors, large caterers, cafes and restaurants, cooking skills, facilitators, charities working on food poverty, and both universities. As well as supporting the actions of our network members as they work towards the Good Food Charter, we also focus on three strategic priorities. We work to build our local food economy. We work to ensure everyone in Oxford is able to eat well every day. And we work to change our behaviour for a healthy and sustainable food future. There are so many ways to cut this pie, so many activities that could be undertaken in a particular city region. So I'm just going to talk briefly about some of our projects. To build the economy of our region, we've worked with Cultivate Oxford, which is a community-supported local distributor, to use a new online platform and bring local, ethical, delicious food from our farms to people's doorsteps. We have a network of Oxford community markets where local producers can sell their produce. And this is particularly useful for start-ups, such as the newly established Oxford Mushroom Company, which is growing organic mushrooms in two shipping containers at the city limits. We have developed a local food directory, run a social media training workshop for farmers, and inserted a most sustainable restaurant award into Oxfordshire's restaurant awards. We also convene a catering and procurement working group made up of representatives from our biggest institutions in Oxford, sharing resources and best practice to make their work more sustainable. Essentially, we work to strengthen the local food supply chain, build interest in local food with people and institutions within the city. In our food access strand, we've researched the current situation in terms of food poverty in Oxford, talked to people about their direct experiences, and as I mentioned, approximately half of the 45 people we talked to experienced some form of food poverty. They made recommendations about local interventions, and so we in the city council have developed a map and database of 34 food services in Oxford in places which offer free or subsidised food and meals. So they're easier to find, and it's easier for people to understand what's on offer. We've increased awareness of and access to Healthy Start vouchers, which is a government scheme available to parents of small children to buy fruit, vegetables and milk. Network members have run all kinds of skills development workshops from cooking, foraging, smoothie making, bread baking, edible hanging baskets, trips to local farms and so on. In Oxford, we also developed community fridges and cupboards where people can pick up free surplus food that would otherwise go to waste. We recently ran a food poverty awareness training session for frontline service providers, who, between them, work with more than 1,000 people, and we convene Oxfordshire food banks in an annual forum to amplify their voices. In terms of changing our ways, the city council is doing excellent work on food waste collection from households with recycling rates at 50%. We started with food waste and we're now including sugar reduction and meat reduction in terms of behaviour change. The annual Oxfordshire Pumpkin Festival is the highlight of the year. Now in its fourth year, it runs for two weeks in Halloween, encouraging people to eat their pumpkins rather than throw them away. And last year's festival had 18 events run by 14 organisations, reaching approximately 2,500 people and many more on social media. Our Sugar Smart campaign launched in November 2017 and got a fantastic response. 97% of people who took part in Oxford's great sugar debate thought restaurants, cafes and canteens should do something about sugary drinks in particular. We're now taking that information to ask businesses to change what they offer. For example, offering tap water as standard. You can ask for it in a restaurant in the UK, but it's not normally visibly available. That was a great example of partnership working because our public health colleagues and our environmental colleagues and our workplace well-being colleagues all came together behind the initiative. Now in terms of meat reduction, I want to go back to the Food Printing Oxford report. This chart, which is slightly blurry, shows the most impactful actions that can be taken by consumers, caterers, retailers, processors and farmers. If Oxford changed its food demand profile significantly, we could reduce our land use by 40%. That circle around Oxford could be reduced by 40%. Our water use by 25%. Our energy use by 30%. And our greenhouse gas emissions by 45%. This would be if everyone ate according to the World Wildlife Fund, sorry, the World Wildlife Fund's live well plate. The most effective ways for everyone to take action, the ones in red there, are to reduce food waste and red meat consumption, as well as moving to an organic instead of a conventional farm system. So, we've been working with Low Carbon Oxford North to develop a campaign to find the balance, which asks people to eat more plants, seasonal food, local food and leftovers, and eat less meat, dairy, flown food and processed food. We're slightly ahead of the curve and behaviour change is notoriously difficult, but we're being joined by a national campaign shortly called Peas Please. There are lots of other examples from other places. There's a fantastic initiative called Grown in Totnes, which is about local farms growing wheat, grains and pulses to feed local people. I don't think I have time to show the video, but if we can at the end, then we'll show that. There's also a fantastic initiative in Plymouth called Grow, Share, Cook, which is about volunteering and volunteers growing food with local producers, volunteers distributing that food to local people, and people who need it most, so people who are most in need, then get to access high-quality fresh fruit and vegetables from the local area, and they're all organic, free of charge, once every two weeks, and there are cooking skills sessions that are run alongside that. I think Grow, Share, Cook is an amazing initiative. It's fantastic because it supports the local economy. It's funded. It supports the local economy. It supports new entrants into farming. It supports a really vibrant volunteer network, and it also supports people who are most in need to access fresh food and also learn cooking skills. It's just win-win-win. There's just so much going on. There are loads and loads. That's grown in Totnes. There they are. That's a local farmer, and there's the porridge, the oats that they grew for the local people, and this is Grow, Share, Cook, growing food to feed people in Plymouth and learn cooking skills. There are loads of examples from other sustainable food cities, which you will be able to find on the Sustainable Food Cities website, and it's a really fantastic resource. So now to bring it back home to a project very close to my heart. There are thousands of apple trees to be found in gardens and orchards around Oxford and Oxfordshire. England has a wonderfully rich apple heritage with more than 5,000 recorded varieties. East Oxford, where I live, in the Yellow House, is built on old orchards of Oxford University, and when the land was divided up for housing, the developers left a beautiful tree in each garden. Many of these trees are still extremely productive, and the average family can't cope when a commercial crop falls all at one time. Tiddly Poms, by the way, means tiny apples. Tiddly Poms is an Oxford-based micro-enterprise set up to address the problem of delicious heritage apple crops going to waste in Oxford and Oxfordshire. The business has one full-time worker, three directors, and four or five seasonal workers. I'm one of the directors. You can see another one of the directors, Rupert, up a tree in the photo on the left. He's quite daring. It's very simple, really. We go to people's gardens and orchards around Oxford and Oxfordshire and pick the apples. We take them to our small processing facility, which we call the pommery, and we press the fruit into single variety juice, often just from one tree. We then sell it in farmers' markets and local shops, restaurants, and delis. We give the owners of the trees a proportion of their juice back as a thank you, and last season, Tiddly Poms rescued 18 tonnes of surplus apples and made 17,000 bottles of juice. This was largely thanks to Rupert, who's been the driving force behind the business from the outset. He's also my partner. Tiddly Poms is a wonderful way to save a valuable resource from going to waste, relocalise our drink system, and get people in Oxford to really fall in love with their trees and these beautiful forgotten heritage varieties, something that used to be seen as a problem. Now people are celebrating it. I've brought some tasters for you, which are at the back at the end, but you'll only be able to get a sip of each one. I think it's about five mils per person if you want to taste all three varieties. So there we are. We're selling it at the farmer's market. Here's what I've brought. So first of all, I've brought some Bramley. Bramley is a classic old English cooking apple. It was originally grown from a pip by a girl called Betsy Bainbridge. Growing a decent apple from a pip is quite rare. This was in 1809 in Southall in Northamptonshire. And since then, Bramley has spread across the world. It's the most well-known cooking apple. But the original tree still stands. This particular juice comes from an orchard in Little Whitlam in the South of Oxfordshire and it's a very sharp juice with a dry finish. Then we have Laxton Superb. This was raised by the Laxton Brothers in Bedford in 1897. The tree is in a beautiful convent in East Oxford where we currently get approximately a fifth of our fruit. And it's a lovely sweet late dessert variety. Very sweet. There's Rupert up another tree as well. And Worcester Pair Maine is a very early eating apple. It's at the opposite end of the season to Laxton Superb. Small and pinkish, it tastes of strawberries. It's very soft and delicate and as an apple it doesn't keep but it makes delicious juice. This variety was raised at the end of the 19th century and the tree is in a small family garden in East Oxford. We got the lead to it through a friend. So, I'm going to stay with that actually. What's needed for something as simple and inspiring as Tiddly Poms to happen? People. You need dedicated, hardworking, tenacious people who are committed to practically implementing this new vision for our food system. There they all are. Community. You need a community of supporters, friends and knowledgeable colleagues and also people willing to buy the produce at farmers markets, in local shops and in restaurants. You also need people willing to offer their money. We bought our processing equipment thanks to financial loans from six supportive individuals. And also, in our case, you need the people with the trees. Or in other cases, access to land, space and other resources. And finally, policy. You need the local policy environment to be right to make something that's difficult to do just that little bit simpler. This means local authorities putting the infrastructure in place, providing access to underused plots of land, offering business support, advice and loans, being supportive in terms of food hygiene legislation, establishing a network of local markets, offering affordable rents on shops and outlets, running marketing campaigns, food festivals, local food maps, ensuring they're making the most of their own procurement process. There's a lot to do. If I was to offer a set of mechanisms to do it, it would be this. Facilitate awareness of the need for positive change, convene stakeholders from across the system, develop understanding in terms of research and measurement, embed food policies into governance, create infrastructure and support for enterprises, develop public procurement, unlock sources of finance, share your work with other cities and learn from each other and don't forget to celebrate. A people-powered food system is in our hands. Thank you. Thank you very much, Hannah, for all the explanation and especially for the CIDR. And for restricting all this policy in Oxford, street and on for CIDR also. Si les parece, ahora vamos a dar paso a Ana Morán, que, como les comentaba antes, procede de una cooperativa, ¿qué he dicho yo? Ana Morán, te he cambiado el nombre. Ana, se ha hecho un mix, bueno, recapitulo. Si les parece, ahora vamos a dar paso a Nerea Morán, que, como antes les adelantaba, procede de la cooperativa, germinando, y en particular tiene una larga trayectoria en todo lo que tiene que ver con la reverdización, si es que existe esta palabra, de las ciudades enfocándolas hacia la producción agrícola. Ana, Nerea, cuando quieras. Gracias. Bueno, muchas gracias a la Fundación, al Ayuntamiento y al Museo por la invitación y a Ana también por la presentación con tanta información y tan interesante que ha contado y, bueno, pues ahí voy. Volviendo un poco, no voy a entrar mucho en esto, que son cosas de tesis que son un poco rollo, pero bueno, la idea es que, como decía Hanna, las ciudades son muy poco resilientes, ¿no? Si pensamos en cómo se organiza actualmente el sistema alimentario en nuestras ciudades del norte global, en cuáles son las escalas físicas que abarca y cómo y qué relaciones suponen entre los distintos elementos y dimensiones sociales, territoriales, del soporte construido y de los elementos del metabolismo, del soporte biofísico, pues, bueno, vemos que el ámbito de abastecimiento alcanza la escala global, que todo lo que supone ese ámbito más social, ¿no? los acuerdos comerciales, cómo se distribuye la población, la estructura de propiedad de la tierra, nuestra propia cultura y hábitos de vida, pero también, pues, cómo entendemos el territorio y cómo lo gestionamos y qué está pasando con los recursos, también cómo gestionamos esos recursos, pues, bueno, aparte de suponer que las ciudades en un contexto de cambio climático van a tener muy complicado mantener su abastecimiento alimentario, tal como es en la actualidad, pues, es un sistema que en sí mismo genera impactos muy negativos, tanto sociales como ambientales, etcétera, ¿no? Entonces, en esta situación, ¿cómo sería esa relocalización o esa reterritorialización del sistema alimentario, ¿no? Y lo planteamos en cuatro ámbitos diferentes, ¿no? Una reterritorialización por una parte económica, que supone, pues, volver a localizar y a vincular entre sí las diferentes actividades del sistema alimentario, la producción, la elaboración, la distribución, el consumo y la vuelta de, bueno, cómo se tratan los residuos. Esa reterritorialización económica supone volver a dar valor al suelo agrario simplemente por ser un suelo productivo, un suelo fértil y un recurso valioso y finito y también dar valor a la actividad agrícola, que es una de las cuestiones importantes. Sobre todo, también, a una actividad agrícola que se plantee desde un punto de vista agroecológico, es decir, tratando con cuidado los recursos y entendiendo esa explotación como a la vez un cuidado y una reproducción de los recursos de una manera equilibrada. Una territorialización, lo que nos lleva, están interrelacionadas, metabólica también, que tendría que ver precisamente con ese cierre de ciclos en proximidad, pensando en la relación entre los ámbitos urbanos y sus entornos más próximos a una escala regional y también pensar en el territorio como una superposición o una suma o una complejidad de sistemas que cada uno tiene sus propias necesidades. Desde una ciudad el sistema urbano y cómo las infraestructuras se organizan en el territorio puede parecer lo primordial, pero los sistemas agrarios por sí mismos tienen también sus necesidades, tienen sus límites, sus ritmos, lo mismo que los sistemas naturales, entonces es pensar el territorio desde la complejidad y la complementaridad entre los sistemas. No pensar que todo está vacío y que podemos extender como queramos para satisfacer nuestras necesidades, sino que el resto del territorio en realidad está lleno y tiene sus propias necesidades y que se trata de mantener una cultura y una gestión socioecológica que nos permita adaptarnos y avanzar en conjunto. Lo que nos lleva a la territorialización cultural, todo ese conocimiento acumulado a lo largo de la historia que ha permitido una adaptación muy concreta y un conocimiento muy profundo de los lugares a una escala muy local. Ese conocimiento adaptado y esas buenas prácticas en la reproducción y en la explotación del territorio. Y lo mismo que en esa gestión territorial también un conocimiento y unas buenas prácticas en lo que es nuestra vida cotidiana, en lo que es nuestro conocimiento de qué cocinamos, cómo aprovechamos los productos, cuáles son las temporadas y cuáles son las recetas que se adaptan también a los espacios más locales. Y finalmente una territorialización política, hablando en términos de soberanía alimentaria, de derecho al territorio, de reconocimiento de la importancia del territorio y también de conocer los impactos que generan nuestro modo de vida y tener la capacidad de decidir sobre ello siendo conscientes de lo que suponen nuestras decisiones. Desde, como también decía Hanna, ese proyecto más local, más regional en colaboración y en intercambio con otros espacios. Tenía apuntada una frase de la cita Arturo Escobar, en realidad es de un líder campesino colombiano que decía no solo sacan a la gente del territorio, sacan el territorio de la gente. Y es un poco aventurado hacer la comparación porque es un contexto de desplazamientos forzados de campesinos, de acaparamiento de tierras, pero bueno, pensando en un proceso que en nuestro caso se ha producido a lo largo de mucho más tiempo, hemos sufrido esa misma desposesión por decirlo así del territorio. Por eso la idea de territorialización del sistema alimentario. Y ahora la idea era dar algunos ejemplos concretos, como decía Chema, yo he estado en la redacción de la Estrategia Alimentaria de Madrid, ha sido un proceso muy rápido y se aprobará con suerte el 1 de marzo, esperemos. Pero no sé cuándo la presentaremos. Mira, se me ha hecho tan largo que ya ni sabía que era mañana. Bueno, está ahí al caer. Pero bueno, aparte de eso, pues bueno, durante todo este proceso es verdad que alrededor de la firma del Pacto de Milán muchas ciudades del Estado pues se están movilizándose, haciendo estrategias alimentarias como está pasando aquí, se están creando redes y hay mucho intercambio de experiencias, ¿no? Entonces, pues bueno, quizá Madrid no sea lo más representativo porque es una cuestión que nunca ha sido muy central, sobre todo la producción de proximidad y por eso traía pues otras ejemplos también, ¿no? Pensando otra vez en esta protección del suelo y en esta valorización, pues hay ejemplos muy interesantes en el Estado de parques agrarios, por ejemplo, el del Valle Obregat es el que más recorrido tiene, pero en Fuenlabrada, cerca de Madrid, también hay uno que funciona de manera similar, que supone la delimitación y la protección de este territorio agrícola, periurbano, que está además como, está muy machacado en realidad, ¿no? Está surcado por infraestructuras, está fragmentado, tiene muchos problemas, pero también tiene el potencial de su proximidad a la ciudad y supone también la gestión y la creación de un espacio de coordinación entre los productores de ese territorio que pueden planificar, articularse y coordinarse hacia qué es lo que quieren, cómo salir adelante y qué valor poder dar a sus producciones, que muchas veces va de la mano de crear un sello local, de visibilizar y de crear esos circuitos cortos de venta mediante establecimientos en mercados campesinos o haciendo mapas de establecimientos y de restaurantes donde se puedan encontrar estos productos y también vinculado a la recuperación de productos locales. Por otra parte, en caso de contar con suelo agrario municipal, muchas experiencias tienen que ver con bancos de tierras. Bueno, aquí es conocido y con bancos de tierras que además ofrezcan una capacitación, una formación y un acompañamiento para comenzar proyectos que puedan irse consolidando y puedan dar un salto a crear pequeñas empresas propias. En Madrid hay uno de los proyectos más potentes actualmente, tiene que ver precisamente con esto, no en espacios productivos porque dentro del municipio no hay suelo productivo, hay muy poquito, pero sí con proyectos de transformación, de distribución, de catering, etcétera. Y, bueno, pues es el proyecto este, Mares Alimentación, que está vinculado específicamente a la economía social y solidaria. Los proyectos que se están desarrollando son desde este punto de vista. producir es una cosa y tener un territorio para producir, pero la producción local orientada al consumo local requiere también de unas infraestructuras, de unos equipamientos y de unos servicios que estén adaptados a esa escala. Cuando hablamos de los grandes mercas, de las grandes redes de distribución, pues, bueno, en muchos casos son demasiado grandes y no son útiles para este tipo de relaciones o de redes alternativas y a pequeña escala que se quieren generar. En ese sentido, pues, algunas centrales de compra en Barcelona y en alguna comarca la del Maresme, por ejemplo, están pensadas para pequeños productores del entorno que hacen agricultura ecológica, que hacen una producción artesana, vincularla con, pues, por ejemplo, escuelas infantiles que tienen o comedores escolares que tienen entre sus, bueno, premisas el consumo de este tipo de productos y es un espacio de encuentro que también puede ser encuentro, pues, con pequeñas iniciativas de transformación alimentaria, ¿no?, el tener ahí esas infraestructuras adaptadas. El ejemplo de Prato, pues, también tiene que ver con la recuperación de patrimonio agrario dentro de ese territorio, ¿no? En Prato está en la Toscana, es un municipio cercano a Florencia y lo que han hecho allí alrededor del circuito del cereal es, bueno, pues, vincular a los productores con pequeños molinos que hacen la harina de kilómetro cero, a su vez, están en red con obradores y con panaderías de la ciudad y tanto la harina como el pan y ahora, pues, toda una serie de productos de pastelería y de panadería se comercializan a través del mercado de productores o en los mismos establecimientos, ¿no? Y de esta forma, pues, a través de un producto han cerrado ese circuito económico más local, han puesto en valor un patrimonio territorial que hasta el momento estaba, pues, abandonado porque era de muy pequeña escala y ya no estaba funcionando y también han empezado a recuperar variedades locales y a pensar, además del trigo, que otras variedades de cereales tradicionalmente se cultivaban en ese área y se podían seguir utilizando y alrededor de eso, pues, recetas y demás. Bueno, las marcas locales que he comentado un poco antes, los mercados campesinos, tampoco voy a parar en esto. Hay muchos ejemplos, hace poco en Valencia presentaron el de Aporta, perdón, en relación también con la estrategia alimentaria donde además es muy interesante porque participan muchos agentes, ¿no? Desde organizaciones de consumidores, a ONGs, a la universidad, diferentes departamentos municipales y, bueno, tiene que ver también con la visibilización y la marca de producto local, ¿no? De compra pública, también lo nombraba ajana y, bueno, aquí el ejemplo de Colapico siempre lo llevo puesto, pero como he venido aquí, pues, ¿qué les voy a contar que no sepan de Colapico? Pues, bueno, efectivamente la compra pública es un mecanismo muy interesante para apoyar esa producción local, también una cuestión demostrativa como de que, sí, de verdad nos creemos que es importante y estamos defendiendo que es importante la administración tiene un poder como consumidora que, bueno, pues, que es muy valioso, ¿no? En Canarias tienen un programa muy interesante, probablemente lo conozcáis, de ecocomedores, comedores escolares que, sobre todo, partió de la idea de articular a los productores más locales de agricultura ecológica, ¿no? Y ahora está en vinculación, pues, empezó con comedores escolares, pero ya están empezando también a ocupar espacios en mercados municipales y, bueno, intentando buscar y diversificar esos canales de comercialización en la pequeña distancia. El cierre de ciclos, ¿no?, lo que planteábamos con el compostaje, pues, bueno, hay muchísimas variedades de compostaje en proximidad, desde el compostaje comunitario al agrocompostaje. esto en Madrid ha sido muy novedoso, el programa este de agrocomposta, porque, bueno, se han hecho un par de proyectos piloto y ahora ya ha dado un salto y es un proyecto un poco más grande y lo que supone es que intervienen distintos agentes, ¿no?, voluntariamente, pues, huertos urbanos de la ciudad, comedores escolares, ha entrado una fábrica de cervezas, algunos restaurantes, bueno, separan el residuo orgánico que hasta el momento ahora ya ha entrado el quinto contenedor en Madrid, pero de momento no existía, pues, lo separan y lo llevan a un punto de recogida y ahí hay una empresa de inserción que se ocupa del transporte y se lleva a fincas en el ámbito periurbano, ¿no?, en un entorno de unos 30 kilómetros donde se composta y se utiliza para la fertilización. Y, bueno, está funcionando bastante bien y ya van, pues eso, por el tercer año y también, bueno, ahí a más gran escala, pues, Mercamadrid, por ejemplo, está recogiendo todo su residuo orgánico y ahí lo lleva a una planta municipal de tratamiento donde se hace compost también en un proyecto mucho más grande, ¿no?, pero, bueno, lo bueno de Agrocomposta es que estaba saliendo un compost de muchísima calidad y que veían que, no sé cómo se llama, bueno, la parte que no vale del residuo recogido era mínima, la fracción que había que desechar era mínima porque la gente en realidad estaba respondiendo bastante bien, ¿no? Lo que hablaba del equilibrio entre los sistemas territoriales y sobre todo hablando de cambio climático es muy importante, ¿no?, esa adaptación y esa diversidad no solo genética que es una de las principales estrategias de resiliencia, sino la diversidad en la propia matriz territorial, el tener espacios de cultivo pero también tener espacios de bosque, tener espacios de pradera, tener siempre que ese sea el paisaje y sea la geografía y el clima que lo soporten, ¿no? Pero, bueno, ¿hay algún estudio de cómo ante una perturbación climática fuerte se recupera un sistema de cultivo y Miguel Altieri tenía esto estudiado, ¿no? Y cuando hay un monocultivo él lo estudiaba para el café costaba mucho más que esa finca, que esa producción se recuperase a cuando se trataba de un policultivo donde se estaban mezclando diferentes pues cultivos no solo de café sino de otro tipo de producciones y de árboles y demás, ¿no? Bueno, no os quería contar eso y fijaos, es que lo veo y ya me salta. No, quería hablar en realidad de la agricultura urbana, ¿no? Que es como uno de los temas que yo más he tratado también y he trabajado y como la idea de que esos espacios de cultivo dentro de las ciudades además de ser unos espacios de gran riqueza por su capacidad de educación ambiental, ¿no? Por el paisaje que generan también lo son en el sentido de conectar físicamente la ciudad con el entorno, ¿no? El ejemplo que traía es de Lisboa, es la foto de abajo que han recuperado y han generado nuevos espacios de agricultura urbana, espacios que eran, que estaban en precario, que eran informales, pues bueno, los han integrado dentro de los espacios verdes y dentro de su plan de infraestructura verde de la ciudad, pues han pensado de una forma multifuncional en todos estos espacios verdes, ¿no? Como una estructura de movilidad, pero también como una estructura para generar continuidad, albergar biodiversidad, gestionar el ciclo del agua, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí quería ir y en Madrid, en realidad, todo lo que tiene que ver con la agricultura urbana es una de las políticas que tienen más consolidación, ¿no? Pensando en todo lo que se hace en torno al sistema alimentario. Hay una red muy potente de huertos escolares, hay una red de huertos comunitarios y bueno, se está planteando el hacer todavía más diversidad de huertos, diversos formatos, porque cuantas más objetivos, cuanta más diversidad de gente participe en estos espacios, pues también se entiende que van a ser espacios más ricos y que va a haber un intercambio y un fortalecimiento de esas redes, ¿no? Bueno, en los comunes no voy a entrar mucho, hay algún ejemplo de bosques, sobre todo, de nuevos proyectos que se están experimentando en Galicia, ¿no?, frente a la plantación de eucaliptos y pensando también en lo que ocurrió en el verano, pues, bueno, pequeños proyectos que están recuperando la plantación de castaños, se están compostando también, generando energía, haciendo proyectos productivos con setas o con diferentes cuestiones que, bueno, parecía interesante traerlo aquí, ¿no?, por si os interesa seguir mirando. Pero sobre todo, la dieta que también lo comentaba Jana, ¿no?, esa cultura alimentaria y esas tradiciones culinarias y gastronómicas, ¿no? En el estudio que hicimos en el diagnóstico de Madrid, vimos que se estaba comiendo, se estaba consumiendo de legumbre, de hortaliza y de fruta, pues, de fruta a la mitad de lo que es recomendable en una dieta equilibrada, la que propone la Senc, que tampoco es una dieta vegetariana ni vegana ni nada, y lo digo por lo que os voy a contar a continuación, ¿no? Y, en cambio, se estaba comiendo cinco veces más carne de la que estaba recomendada en esta dieta, ¿no?, que alterna carne y pescado todos los días, o sea, que no, tampoco es algo muy exagerado. Y es un dato que ha causado mucho rechazo, ¿no?, que la gente ha planteado pero esto no puede ser, hay que volver a mirarlo, volver a calcularlo, tal. Es verdad que los datos que hay, pues, bueno, muchas veces es difícil poder ser sumamente precisos, pero por más que lo hemos mirado es el dato que hay, ¿no? Y cuando en los comedores escolares, por ejemplo, se plantea el día sin carne, pues, también hay mucho rechazo ante este tipo de cuestiones, ¿no?, en comedores de la FUEN, que son una red de colegios concertados de ideología socioambiental, pues, bueno, tenían este día sin carne y llegó a haber concentraciones de los padres que decían no queremos la dieta vegana para nuestros hijos, que quiten el día sin carne, etcétera. Entonces, bueno, esto tiene que ver también con un estudio que se hizo desde Madrid Salud, desde el departamento de salud municipal, que se veían que en el, a ver cómo era, en el 80% de los casos en los que se había detectado obesidad o sobrepeso infantil, los padres lo detectaban como un peso normal y pensaban que la alimentación que tenían sus hijos y sus hijas era correcta, no estaban viendo ese problema, ¿no? y, bueno, pues culturalmente es una, es una de las, de los principales retos que tenemos en relación al sistema alimentario. En Madrid pensábamos, bueno, tenemos una, un tejido comercial de pequeña escala de barrio, hay muchas fruterías, es fácil el acceso físico a la alimentación y a poder tener una alimentación más o menos sana de productos frescos, de frutas y hortalizas, ¿no? Pero luego, hablando con, con investigadores de la Universidad de Alcalá de Henares que están haciendo un proyecto sobre ambiente alimentario o algo así, decían, decían, sí, tenemos esta peculiaridad, mantenemos esta, esta riqueza de establecimientos, pero nuestra dieta es igual de mala que la que puede haber en otras ciudades que pensamos que no tienen esta cultura alimentaria o que no tienen esta tradición de dieta mediterránea, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también tienen mucho que ver los estímulos que vienen de fuera, esa homogenización de la dieta, el acceso a, pues eso, a mucho dulce, a mucha sal, a muchos alimentos, pues que gustativamente son atractivos, ¿no? Y ya finalizando, bueno, como esa defensa del territorio y esa creación de alternativas, había, bueno, de redes de semillas, tampoco os cuento porque aquí también hay un proyecto de la Fundación que es súper interesante, así que eso es lo que tenéis aquí más cerca, pero sí que quería destacar el caso de Granada, ¿no? En Granada me parece interesante porque además partió como de una situación de desempleo. En unos pueblos de la ciudad y en unos municipios periféricos, las asambleas de parados comenzaron a ocupar tierras, ¿no?, para cultivar, en principio, para autoconsumo, pero ahí se generó una red muy potente en la que participó la universidad, participó el movimiento agroecológico, ¿no? Entonces, esas primeras ocupaciones se fueron convirtiendo en la reclamación de un parque agrario y en la recuperación de un entorno del río Beiro en el norte de la ciudad de Granada y se comenzó a comercializar también estos productos en lo que tienen en el ecomercado, que es un mercado de venta directa que tiene mucha consolidación en la ciudad, ¿no? Y en algún municipio cercano, en peligros, el vivero municipal, pues empezó a generar plantón para este tipo de proyectos y también tenían un pequeño banco de tierras. La universidad colaboró pues haciendo la parte más de recuperación ambiental, de análisis de suelo, de análisis de agua. Entonces, bueno, me parece como un ejemplo muy interesante de cómo esa defensa del territorio o esa conciencia y esa cultura del territorio puede convertirse en una acción más proactiva y en una generación de alternativas, ¿no? Bueno, en esto no voy a entrar porque yo creo que vamos, voy acabando, ¿no? Bueno, como está por ahí luego podéis mirar los ejemplos y tal. Y aquí sí que quería pararme, ya es la territorialización política, ¿no? La idea de la creación de espacios de participación y de encuentro entre los distintos agentes, ¿no? A escala municipal que se está experimentando en diferentes ciudades en el Estado y la definición de estas estrategias alimentarias. en Madrid ha sido muy interesante porque antes de empezar a redactar la estrategia en cuanto se firmó el Pacto de Milán ya se generó una mesa donde, sobre todo, aparte de la participación de agentes sociales, lo que ha sido más interesante es la participación de distintos departamentos municipales, ¿no? Estaba la gente de medio ambiente, la gente de salud, la gente de comercio y mercados, puntualmente han participado también otros departamentos, ¿no? Y se identificó que, en realidad, ya se estaban haciendo muchas cosas. Había muchas políticas orientadas, pues, claro, la alimentación es algo tan transversal que, de una manera o de otra, ya se estaba actuando sectorialmente. Pero lo bueno de esta mesa es que se han podido comenzar a crear colaboraciones entre estos departamentos y entre y entre los proyectos, ¿no? Y, bueno, aparte, tener la contraparte de movimientos sociales, sobre todo, hasta este momento que ya se ha contactado también con agentes económicos en el proceso de redacción de la estrategia, que tenían claras las alternativas, las propuestas, las reivindicaciones, ¿no? Y que podían, en ese espacio, pues, de tú a tú, poder realizar un seguimiento y esto como se está haciendo y con esto qué se va a hacer, etcétera. Y, bueno, para acabar ya, pues eso, que la escala municipal es importante, pero, como decía antes, sobre todo en una ciudad como Madrid, que es donde yo vengo, a escala municipal no hay ninguna capacidad, ni siquiera a escala autonómica hay capacidad de abastecernos alimentariamente, aunque se pusieran en producción para el consumo de la población todas las tierras productivas, disponibles, agrarias que hay, solamente alcanzaríamos a un tercio de los alimentos que necesitamos. Pero sí que, bueno, pues la idea de crear redes regionales, intercambio entre municipios en la proximidad, pero también a otra escala, ¿no? Pues también se están generando iniciativas en este sentido. el Pacto Intervegas por la protección de vegas históricas, de espacios agrarios, están planteando una iniciativa legislativa para la protección de, bueno, para que se desarrolle una ley para la protección de este tipo de espacios o las redes ciudades por la agroecología en la que también pues cada vez están sumándose más municipios alrededor pues de pequeñas prácticas y del intercambio más a escala normativa o técnica de cómo se pueden implementar este tipo de proyectos, qué retos y qué problemas se encuentran, ¿no? Y esto ya ni os lo cuento, lo dejo ahí como... Es que recasionaría por este compendio de diferentes ejemplos de diferentes casos de éxito sobre territorialización del sistema alimentario por ver cómo realmente la palabra clave yo creo que es la diversificación ecológica, ambiental, pero también social, comunitaria y cultural. Por lo tanto, vistos un ejemplo muy concreto en el que es una playa de diferentes ejemplos como es Oxford y vistos diferentes ejemplos tomados de aquí y de allá como casos de éxito, yo creo que es el momento de que podamos dar la palabra a vosotros, al público, para que podáis hacer alguna pregunta, alguna aportación. Siento ser repetitivo, pero como siempre suelo comentar, cuando hagáis la pregunta tened en cuenta que habrá más personas que quieran preguntar, por lo tanto, sed lo más concretos posibles y si es posible para qué persona, cuál de las dos ponentes va dirigida. Dicho lo cual, si vais levantando la mano podemos pasar el micrófono. ¿Caixo? Bueno, yo soy Leire, saludos a las ponentes, también a la nueva concejala de Medio Ambiente. Vengo de Ulía, de Ulía Colore Baratac. Ulía Colore Baratac es un proyecto que le llevamos a cabo en el Parque de Viveros de Ulía. Es un proyecto de huertas urbanas y de parque comunitario, vamos a decir, que Nerea ya lo conoce. Y bueno, es un proyecto inspirado en las Community Garden de Londres y también fuertemente inspirado en el trabajo que Nerea hizo sobre huertas urbanas. Un poquito con esa referencialidad es cómo construimos nosotras el proyecto hace ya tres años. Me imagino que muchas de las personas que están aquí lo conocen. Bueno, en estos tres años hemos tenido diferentes fases en el proyecto porque nuestro parque ha estado amenazado por un proyecto urbanístico del Ayuntamiento y parece que ya hemos superado ese problema porque, bueno, ya el Tribunal de Justicia del Gobierno Vasco nos ha dado la razón entonces parece que tenemos salvado el parque pero seguimos teniendo un poco el problema de la comunicación con los principales agentes ambientales de la ciudad y también con el Ayuntamiento porque, bueno, nos vemos continuamente ninguneadas, ¿no? O sea, llevando a cabo una agenda ambiental y, bueno, sostenible o cultural pero también de agroecológica vamos a decir en la ciudad pues vemos que, bueno, que no se nos hace eco y que no se nos hace mucho lugar. Entonces, pues, bueno, la pregunta podría ser para cualquiera de las dos y es ¿cuáles son esas claves para que nos vean? ¿para que quieran trabajar con nosotras? O sea, porque estamos aquí todas en el mismo barco porque tenemos objetivos a priori muy parecidos y creemos que hay espacio para todas y sobre todo para, bueno, trabajar en conjunto sin que unos vayan sobre otros, ¿no? gracias. 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 sounds fantastic and thank you so much for the introduction to it I really feel for this problem because we sorry, I'll just wait for people to put their headphones on I really feel for this problem because I think that advocacy is very slippery and what you need to say you know, all of the councils are made up of individuals and they're arranged into departments and they've all got their strategies but ultimately you end up working with lots and lots of different individuals and actually that does take a lot of resource and a lot of time to advocate with those people. I think what is great about taking a city region approach and taking the collective impact approach is that it starts to be recognised that you need that advocate in the system who's able to work across the system with different actors and I'm lucky enough to be that person and more and more cities in the UK are doing that. They're recognising there's a role for someone who is independent of the council and of community groups and of businesses and can convene them together so that voices are heard and the less represented voices are heard in particular. I'd come from Oxford so of course I would say research and the City Council really has paid attention to the research that has come out, the evidence that has supported this approach that we're taking and that was what enabled them to fund our work, Good Food Oxford initially and unfortunately in this time of imposed austerity in the UK also money, so the fact that we fundraise, largely fundraise our own money and bring that resource into the city ourselves, we are supported somewhat but that kind of has given me the privilege of being able to go and have that extra bit of voice so I would say that, you know, convening everyone together within the system is the most appropriate way to get voices heard it's difficult though yeah, working out how the research impacts on different strategies and presenting that to different portfolio holders I would say well, for the experience of Madrid that has been a lot of 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 and a lot of 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 it has been complicated that the urban of different types have been as valiosos well I would say that the success has been to have to have with a social very wide wide from the ecologist from the people that pass there of every time that has done force to consolidate estas experiences and well then has been the university and people from the ayunt who also had ganas if they believed and they were apostando muy fuerte por ello, que no digo que aquí no lo haya, pero no lo sé. Me imagino que sí, pero siempre hay espacios que tienen su complejidad y en realidad cuando entra el desarrollo urbano, yo siendo urbanista, os digo que es complicado porque ahí sí que las lógicas son distintas, el valor del suelo y la planificación y la estrategia de los usos dentro de la ciudad tiene su propia lógica a mi forma de ver y ahí es complicado hablar de otros valores más ambientales. Sí, muchas veces cuando se hablan de estos temas, yo hace 20 años que dejé la ciudad donde me había criado y he vivido desde entonces en distintos sitios de montaña, alejados más o menos de la ciudad, trabajando en cuestiones, bueno, en estas cuestiones que han salido hoy y siempre desde los entornos más agroecológicos o desde el sector agrario o desde la población rural, siempre tenemos muy claro que es muy importante bajar a la ciudad estas cuestiones que parece que en los últimos años, pues no sé, en un contexto de una sociedad que ha dado la espalda al sector primario, al mundo rural y así, pues bueno, es de celebrar que cada vez haya más interés en poner sobre la mesa las cuestiones agroalimentarias territoriales. Entonces, cuando escucho, cuando leo proyectos de replanteamiento del sistema alimentario urbano entiendo que es evidente que todas las actuaciones que son de más de tipo de sensibilización, de formación, de visibilización bueno, son imprescindibles de hacer, son las cosas que venimos haciendo mucha gente aquí en medio de la ciudad y la duda que surge es en qué medida podemos ir un poco más allá es decir, se supone que el objetivo de estas estrategias municipales sería cambiar el modelo alimentario de la ciudad lo cual significa cambiar el modelo alimentario más en general entonces, por ejemplo, Hanna decía que alrededor de Oxford, no sé si prácticamente solo hay trigo pero que mayoritariamente hay trigo entonces, plantear que si el sistema alimentario de esa ciudad lo circunscribimos a los, no sé si ha dicho 15 o 30 kilómetros que la rodean, ahí nos encontramos en un problema que es decir, bueno claro si la especialización productiva a escala regional ha dibujado un mapa donde ya sabemos a cada región, no sé cómo decir, el camino que ha llevado y normalmente el único o dos cultivos a los que se dedican entonces, pretender que esa ciudad, o sea, diversificar la producción en esa región es algo que yo creo que se escapa incluso a cualquier estrategia alimentaria que se plantea a escala municipal yo creo que no es capaz de entrar ahí aparte de que, no sé ni cómo se podía plantear que alguien que cultiva trigo por las razones que son, vamos, o sea, que serían bastantes que le ha llevado a hacer eso, pues cambiar y luego, entonces, relacionado con lo que has dicho tú al final es decir, dónde circunscribimos el Interland de esa ciudad entonces, sabiendo que es imposible, digamos, que prácticamente ninguna ciudad relativamente grande o mediana va a poder aumentar un porcentaje significativo del producto tan local, digamos, de esos escasos kilómetros cómo se plantea la creación de redes o de mecanismos de abastecimiento a la ciudad de una región más lejana y siempre planteándoles algo que los logos que aparecían en la presentación de Hanna y por algunas de las palabras que aparece en la tuya parece que, bueno, que está ahí presente pero no se ha mencionado muy explícitamente el tema de la transición en el modelo productivo tú has comentado que, no sé qué porcentaje del alimento de Oxford procede del Reino Unido pero seguramente si viéramos los piensos que han comido los animales que se han alimentado y criado en el Reino Unido veríamos que igual ese porcentaje disminuye entonces, aquí, por ejemplo, pienso en la vega de Lurumea en Astigarraga Martutene, que sería la huerta de Donosti pues, bueno, tenemos muchos ejemplos de modelos productivos hiperintensificados que, bueno, pues eso, que igual aprovechar estrategia para plantear cambios en el modelo productivo Sí, interesante la disertación pero insisto, sí la idea de traer a ponentes que tengan cosas interesantes que aportar con nosotros es generar un cierto debate quiero decir, probablemente, independientemente de ello luego habrá unos minutos para confrontar ya opiniones, ideas por eso me refiero a que me parece más enriquecedor para todos poder formular preguntas de interés que puedan ayudarnos a sonsacarles más informaciones de interés más que hacer, digamos, una cierta opinión en ello Sí, es un segundo, pero yo no soy nadie A raíz de lo que has dicho tú, en realidad lo que les quería preguntar es ¿qué mecanismos se han puesto en marcha para ir más allá de la sensibilización y de la visibilización y de la educación? Vale, a eso me refería Preguntas concretas Gracias So, it's a really big question and I think when I heard everything that you were saying it made me quite anxious that we have such a long way to go and such a lot that we have to do and we have to do the meat reduction and we have to do the sugar reduction and we have to change all of these wheat fields into small scale mixed farms mainly growing vegetables because that's what we largely lack in Oxfordshire and any of the animals that we've got there need to be eating their wheat locally but I think that what these examples show is that it's the people doing these small showcase projects that enable the pathways to be created so that more things can happen so, you know, go gradually I think work in the community garden scale link up the allotments if we have a network of small scale organic farmers in Oxfordshire and they meet together, you know, every month and share their practice and, you know, we have training sessions and we have ways that other farmers can link in with it and it might be that the national system changes so that it becomes more profitable for local farmers to change what they're growing and start selling into local markets but for now it's about keeping the fires alive and gradually building the systems that are in place we have a new piece of land that's just outside Oxford that a producer has just come into possession of and suddenly there's three small businesses on that piece of land including the mushroom people that I was talking about there's a new sheep farmer on there and some vegetable production some lettuces so, you know, I know it sounds small but it's kind of, it's this step-by-step approach and sometimes it might be that it hits a point like, for example, with our sugar work everyone in Oxford 97% of people that we talk to want something to change that's happened with sugar and that's happened really quite quickly and it's all about getting everything ready so that when that moment comes you're able to take it up just a thought Retomando un poco esa idea es verdad que todo lo que hay es muy pequeño y que cuando lo piensas en el contexto pues es como esto no va a ningún lado, ¿no? pero se está generando como ese repertorio y esa cantidad de cosas a las que poder recurrir entonces en Madrid que era un erial hace unos años o sea, no de repente hay una asociación de productores agroecológicos de Madrid y un poco más allá que han conseguido comenzar a vender en mercados de venta directa que no existían tampoco en las escuelas infantiles se ha marcado que además de producto ecológico haya circuito corto ya que por libre competencia no puedes decir que sea producto local pues bueno, se ha dicho que haya circuitos cortos entonces hay muchos problemas porque son cosas que bueno, que se están ensayando que no se habían hecho antes y la gente que tiene que comprar esos alimentos no sabe lo que es un circuito corto pero bueno, se está empezando a formar ahí entonces en cuanto bueno hay una serie de procesos que los productores si ven que por ahí va a haber una vía de comercialización hay algunos que están interesados hay otros que no que prefieren seguir con su esquema de grupos de consumo pero también se están juntando pequeños establecimientos tiendas de producto ecológico que hasta ahora iban por ahí solas y están empezando a plantear pues que a lo mejor necesitan crear una estructura un poco mayor comenzar a hacer pedidos conjuntos o sea siguen siendo cosas muy pequeñas pero yo sí que he visto en poco tiempo como un avance y un pensar en saltar un poco de esa escala se está empezando a hablar también de supermercados cooperativos que ahora de repente ya todas las cadenas tienen su rincón local su rincón ecológico su supermercado ecológico directamente pues y por qué toda la gente que ha estado consumiendo de otra manera y teniendo vínculos con directamente con proyectos productivos no no sale de de esos pequeños proyectos que tienen su interés y tienen su su función pero bueno hay mucha gente también que se cansa y se va entonces bueno pensar otras alternativas que puedan ampliar un poco a quien le puede interesar quien puede participar y demás por otra parte es verdad que yo creo que en las estrategias a lo mejor sí que habría que decir bueno si hemos contabilizado el CO2 que genera nuestro sistema alimentario vamos a marcar un un límite vamos a marcar un objetivo y eso es verdad que en Madrid no se ha hecho hay medidas pero no ese sistema está por desarrollar de indicadores y sobre todo el tener objetivos concretos y retos muy concretos decir bueno pues hasta aquí podemos llegar más o menos pues nos lo vamos a plantear y vamos a a tener esa algo tangible y una un objetivo concreto que hacia el que ir alguna cuestión más habían levantado por allí la mano y luego ya pasamos a esta zona si os parece hola buenos días una pregunta para Oxford Madrid o San Sebastián más sorprendido también que nos hayan planteado estrategias para producir alimentos en la ciudad el título era agricultura urbana está la agricultura periurbana pero también es uno de los objetivos integrar la agricultura dentro o encima de la ciudad producir alimentos que los enseñar a los estudiantes ubicar pequeños huertos urbanos en parques jardines escuelas enseñar a los alumnos a que cultiven alimentos azoteas convertir las azoteas en huertos urbanos como se está haciendo en París hay un título un programa muy bonito se llama Paris Culture el objetivo es eso aunar integrar adaptarse al cambio climático las ciudades adaptar las ciudades al cambio climático y simultáneamente producir alimentos quería saber si Madrid Oxford San Sebastián hay algún enfoque hacia esa tendencia o todo fuera de la ciudad en Madrid hay sí que hay una experiencia de agricultura urbana fuerte lo he comentado un poco antes yo la verdad es que creo que dentro de la ciudad la agricultura tiene una función que no tiene por qué ser necesariamente el abastecimiento o sea sí que es verdad que hay que producir más pero es que en el territorio es donde están los recursos y donde está donde está el suelo fértil o sea que bueno a lo mejor no tan fértil pero que ya bastante protagonismo tienen las ciudades incluso muchas críticas a estas estrategias alimentarias es que se está poniendo el foco otra vez mucho en la ciudad y que bueno pues ese desequilibrio territorial se está haciendo más fuerte entonces volver pensar en la ciudad desligada del entorno no yo creo que la producción la actividad agrícola tiene que estar fuera y tiene que bueno pues eso que cumplir esas premisas agroecológicas sí que es verdad que dentro de la ciudad es interesante pues por ecológicamente paisajísticamente educativamente incluso como capacitación y como reservorio de biodiversidad de mantener semillas y demás hay muchas experiencias muy interesantes y que bueno no sé a mí lo que son las granjas urbanas por ejemplo es algo que dentro de mi cabeza no me parece que es un despilfarro de recursos sé que no has hablado de eso pero bueno cuando como los proyectos más locos siempre van por ahí produzcamos en vertical nos vamos a abastecer de tal me parece que no que es una lógica completamente distinta y que es como una huida hacia adelante pero vamos yo he empezado estudiando agricultura urbana y participo en un huerto comunitario entonces no voy a decir que no tenga sentido pero bueno dentro de este contexto en el que estamos hablando pues me parece un elemento más ok thank you so I mentioned about the back gardens and allotments we have such a strong allotment culture in the UK I think because of the second world war and dig for victory so people are very strongly fighting for their allotments there's quite a lot of space around Oxford that is allotments and I mentioned about the possibility of growing in back gardens and increasing our own small scale local vegetable production from you know to maybe two and a half or even to 50% if we covered all of the back gardens and allotments in Oxford with green stuff we do have a few small projects in Oxford we have a very young city farm that just started up a year or two ago a community garden we have a student community garden and what characterises all of them and apologies was quite a long fight in each case a very good natured fight but a long fight with the city council in order to allow that project to go ahead and what's interesting is that once it got to the point of fruition it was mainstream and it was well loved and well backed by our local authorities but it took a long time a few very core people a long time to get that happening and I think in Oxford if you're looking to set up a city farm or a community garden you've got to think it's going to be eight years between the idea and getting the planning permission and being allowed to move on to that space and dig up the tarmac and turn it into a garden so it is quite tough we also have incredible edible and it's well worth looking at incredible edible todmudden and that's where the whole incredible edible thing started in the UK and we have some incredible edible projects in Oxford where people have taken over small plots in the parks and you know other places that municipal places spaces where they're growing fruit vegetables for people to just take and that's lovely and that's gradually growing and again it's gradually getting easier to work to get those spaces in place and recognised does that help and with the time to complete the answer with the three cities that you mentioned just a few a few notes maybe in San Sebastián there is a project that is a project that is that it is to approach the urban garden in collaboration with Donosti Cultura to different schools that have their nature do not have land where to make a urban and a partir of they do do to to other projects that is that other things that busca repartir semillas and intercambiar semillas para producción in the exterior of the city but also in the balcony or terraza and it me I but I know the Ayuntamiento and in particular Departamento of Medio Ambiente is desarrollando una estrategia de huertos urbanos in which I think the objective is to produce with the scale that has to be in the city will have to be strategy with huertos peri-urbanos but the idea of this strategy is to insert in the city of the city with what they are doing things that are not public or are very big big but they are doing in this way I don't talk about me but if it seems to arrojar a bit more of information I would I would would a question I I I ante esta problemática bueno este reto que tipo de emprendedoras o proyectos creéis que hace falta y bueno también justamente dentro de este tema de la alimentación cual creéis que es el aspecto más urgente lo que primero hay que abarcar o solucionar y por el contrario también el aspecto que normalmente menos se trabaja pero que también es importante yo think there's a difference between what's most urgent and what's most achievable So I think that I have a list of things that I'd like to do Maybe helping people to eat a little bit less meat Is probably the highest on the agenda But it's probably the hardest It's on the wrong channel I think It's on the wrong channel Yeah it's on three So I was just saying there's a difference between what is most urgent And what is most achievable And I would say for me If I could wave a magic wand And achieve something that seems impossible at the moment It would be to encourage people to eat less meat So that people who are eating meat five or six or seven times a week Are eating it twice a week instead But I think that's a little bit ahead of the curve Sugar reduction is on people's radar It's on the menu Meat reduction at the moment We're a little bit further behind So in terms of what's achievable I think I think that things like getting restaurants to serve more tap water Is kind of top of my to-do list at the moment So I think it's really important to do an analysis Of what's going to be most impactful Versus what's going to actually be able to take hold And the food printing report actually does a really good job of that And that's why we're following that strategically I think that's how we're going to take hold I think that's why we're going to take hold I think that's why we're going to take hold Bueno, lo que se está comenzando a hacer, ¿no? El darle un espacio, una visibilidad y una entidad a la alimentación como algo que hay que pensar, que hay que planificar y que tiene muchos impactos, ¿no? Que es difícil porque es un tema muy transversal, pero bueno, como está encima de moda es más complicado porque ahí se mezcla ya como, no sé, mucho ruido mediático en torno a la alimentación. Pero, bueno, eso, el volverla a tener en cuenta, que parece que es algo que damos por supuesto y que no sé, que está ahí y que va a seguir sucediendo y, bueno, pues hay que pensar que como muchas otras…